Soy Borja Núñez, soy médico, mi especialidad es medicina física y rehabilitación y me dedico a la rehabilitación de lesiones deportivas. Me considero un afortunado porque gracias a esta especialidad podemos abordar el 95% de la patología musculoesquelética sin tener que llegar al quirófano. Ahora mismo llevo unos 10 años trabajando en el mundo del deporte de élite y ella me ha permitido vivir en la máxima exigencia y poder conocer la vanguardia en cuanto a los diagnósticos y a los tratamientos en este tipo de lesiones y poder acercarlo al paciente más habitual, como es en este caso el intervencionismo y las terapias biológicas. Las terapias regenerativas consisten en utilizar componentes que tenemos nosotros en nuestra propia sangre según la función que nosotros precisamos y dependiendo de cada lesión. Para ello estudiamos en concreto cada paciente, cada lesión. El tratamiento consiste en una extracción de sangre o de grasa, en una manipulación de esa sangre y buscamos una terapia completamente guiada, individualizada y personalizada para ese tipo de lesión. Es decir, conseguimos curar la lesión, bajar la inflamación, mejorar los resultados a corto plazo y nos preocupamos mucho en cómo se ha generado esa lesión para que no vuelva a producirse en el futuro. Que la persona pueda seguir realizando su actividad diaria, su deporte, su vida laboral sana, etc. Es un honor trabajar dentro de este equipo de traumatólogos capitaneados por el Dr. Leyes, que actualmente es una eminencia a nivel internacional. El gran hito de este servicio es poder traer el conocimiento que tenemos hoy en día y poder acercarlo e implementarlo de forma eco-guiada mínimamente intervencionista en cada patología del paciente y acelerar así los procesos de cicatrización y de curación. Creo que nuestros resultados pueden ser diferenciales gracias a nuestro trabajo multidisciplinar. Tenemos a un equipo de radiología altamente cualificado con una resonancia 3 teslas de alta calidad. Tenemos un equipo de nutrición con el que estamos en constante contacto. Y tenemos un equipo de fisioterapeutas expertos y con mucha experiencia en la materia. Hemos querido trasladar muchas consultas de revisión al gimnasio a poder ver cómo ese paciente está evolucionando y cómo la sintomatología que tiene va mejorando en el día a día según esos ejercicios y esas terapias que hemos realizado. Estoy muy ilusionado en este nuevo proyecto de Olimpia por poder traer esa experiencia del mundo del deporte de élite y mi propia experiencia como deportista a las personas del día a día.